En Castilla-La Mancha existen nueve comunidades terapéuticas como esta, ubicada en Tomelloso. Hoy se inauguraba la nueva sede de la Fundación Ceres, que se dedica al tratamiento del alcoholismo. Tienen una segunda oportunidad en su vida, de recuperar la vida que tenían o iniciar una nueva, porque todavía en su vida no han hecho el proyecto de vida que es adecuado para ellos. Un centro que cuenta con 35 plazas, es un buen recurso y además está especializado en actividades encaminadas al aprendizaje de hábitos positivos. La prevención es importante para no llegar a tener problemas de alcoholismo. Queremos ganar inversión, no solo económica, sino también humana y de la sociedad en su conjunto para las políticas preventivas, que no en vano, que no en vano, han crecido ya en este último año casi un 12% en nuestra comunidad. Y para los enfermos, además de la curación, lo importante es la reinserción en la sociedad. Las dificultades que encuentran algunos de ellos se centran principalmente en la búsqueda de empleo. Para ello, en breve se pondrá en marcha un programa para doblar el número de inserciones laborales de personas con algún tipo de dependencia. Cuando acaben estos años, hayamos podido conseguir colocar al doble de personas afectadas por algún tipo de dependencia o de drogadependencia. Y para eso vamos a poner en marcha un programa de inserción laboral que evite o salte las barreras que a veces la propia sociedad pone. Junto a este programa, se pretende reforzar las partidas dedicadas a sanidad en el próximo presupuesto. Un presupuesto que va a ser un avance social tremendo, lo fue ya el año pasado, el 2016, este que hemos dejado, pero el del 2017 va a ser un apuntalamiento tremendo a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales. En comunidades terapéuticas como la Fundación Ceres, el 54% de los residentes consiguen salir del consumo del alcohol. Un logro conseguido con el apoyo de profesionales que se dedican día a día a cuidar a estas personas.